no te puedo creer garena free fire trae el doble de diamantes de regreso etiqueta tu mejor amigo aquí abajito y por favor dale like a este vídeo y comparte dime tú acá abajo en los comentarios cuál es tu equipo favorito del mundial actualmente dentro vídeo bueno vamos a recargar esto para mientras para ver qué es lo que nos toca en esa cajita tenemos también lo que es la caja sakura si mis amigos en este vídeo te voy a enseñar qué es lo que tiene la caja sakura también démosle por acá será que garena traerá el pase sakura de regreso dímelo tú por favor acá abajito de los comentarios hola qué tal amigos de youtube no antes porque les saluda su amigo el soma gamer en un nuevo vídeo y por acá en esta ocasión mi amigo sumero tengo platicar acerca del evento cambia tu destino y que tú crees mi amigo garena free fire acaba de anunciarnos que probablemente llegue el doble de diamantes y mis amigos este mes que se viene viene súper cargado garena nos está anunciando lo que es el posible doble de diamantes en free fire también el regreso de lo que son las incubadoras de armas y también de skins de personajes y pues por si fuera poco hay una ligera sospecha que garena esté regresando lo que son los pases ser y de antiguos así de que sean bienvenidos a un nuevo vídeo por acá del tío soma gamer y pues veamos qué es lo que tenemos hoy primero que nada a la hora que entramos al juego podemos observar que ya ha llegado lo que es el nuevo evento llamado cambia tu destino de black friday podemos actualizar desde nueve diamantes obtenga el mejor descuento y la mejor bolsa de premios bueno cerremos por acá solamente para poder observar qué más eventos tenemos el día de hoy ok nada por aquí nada por allá recuerda mi amigo que tienes también por acá lo que es la oportunidad de llevarte lo que es el aspecto de la mascota por si no lo has visto ahí está mi brother porque obviamente muchos de nosotros sólo entramos al juego y muchas veces pues obviamente no miramos lo que son los eventos también apresúrate a reclamar lo que son estas cajas cajas de balón de fútbol en mi caso ahorita me voy a poner a jugar te cuento de que yo andaba pues obviamente ahí en una salida familiar y pues obviamente por eso no te había traído lo que es el vídeo del día de hoy ya tenía el vídeo pero no lo había subido porque no cargaba mucho internet en mi teléfono bueno bueno pasamos por acá lo que es la la demás información y como estarás observando tenemos por acá lo que es el evento cambia tu destino también mi amigo te voy a enseñar con pruebas contundentes pues obviamente que garena está anunciando el doble de diamantes bueno no tenemos por acá las skins es que yo se las quería mostrar por acá pero vamos a entrar por acá en estos momentos entremos ok ok después jugamos un poquito amiguito esperemos por acá esperemos que los cargue nuestro evento y aquí está cabe resaltar que nomás tú ingreses al evento garena free fire te estará dando lo que es un descuento cambia tu destino se llama el evento y para las personas que vengan a preguntar cuando se termina el evento te cuento que estaría terminando el día 27 de noviembre es decir entre de hoy al 27 no brother solamente tres días que poquito que poquito dura ni tú duraste tan poquito con tu ex mi brother bueno y pues acá tenemos lo que es la caja tenemos caja de puños evolutivos cuéntame en los comentarios si ya te sacaste esos puños cuál es el evento de colaboración especial del día de hoy pues tenemos el paquete energía prismática que es la skin del j balvin de esta de color rosadito y tenemos esta del paquete aquí se va aquí todo se vale 194 diamantes 194 diamantes me parece una buena oferta como tú lo ves vamos a actualizar por acá lo que es nuestra bolsa de premios solamente para platicarte de algo muy importante si mi brother veamos por acá tenemos esta nueva caja caja de tokens galaxia a medida y si mis amigos como estarán observando por acá tenemos lo que es la caja de tokens galaxia a medida que es lo que tendrá esa caja pues te lo voy a explicar por acá en este vídeo voy a recargar los diamantes y regresamos y si mis amigos en estos momentos hicimos lo que es una recarga y vamos a reclamar lo que son las cajas de tokens a medida para ver qué es lo que tenemos por acá en este evento comprar ahora ok le damos por acá mira 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 esto también me late que sería una buena opción pero me faltan diamantes pero bueno vamos a recargar esto para mientras para ver qué es lo que nos toca en esa cajita tenemos también lo que es la caja sakura si mis amigos en este vídeo te voy a enseñar qué es lo que tiene la caja sakura también démosle por acá será que garina traerá el pase sakura de regreso dímelo tú por favor acá abajito de los comentarios si te das cuenta si tú quieres conseguir de lo que es la skin yo te recomiendo que te la saques en lo que son los primeros giros ya que después si te das cuenta el descuento aunque bueno varió un poco te puedes observar que me cuesta 299 diamantes y aquí ya te podría decir yo que no es una oferta tan buena la verdad démosle por acá confirmar y veamos tenemos cajas de tenis cajas de dragón infernal evolutivas y que más me queda lo que son tres giros todavía para poder ver qué es lo que nos da garena free fire paquete energía prismática y pues veamos eso es lo que tenemos por acá así de que por acá en estos momentos nos vamos a ir a echarle un vistazo qué es lo que nos tiene lo que es esta cajita número uno tenemos lo que es esta caja mi brother la caja de token de galaxia medida que es lo que tenemos por acá podemos sacar lo que son tres token cuatro cinco seis token o también podemos llevarnos lo que es el aspecto evolutivo llamémoslo así entre comillas el aspecto evolutivo yo te recomiendo que te lo guardes para el día de mañana ya que mañana sale lo que es la skin evolutiva creo yo según el calendario semanal si para el día de sábado llega lo que es el descuento en el primer día y la ruleta mágica está evolutiva mi brother acá la tenemos recuerda calidad de mañana a partir de las 10 de la noche tenemos nuevo vídeo por acá sacándonos lo que es esta skin así de que no te pierdas esa oportunidad y pues en esta caja te puede llevar cualquiera de estos aspectos pero ojito que esto trae lo que es una pequeña trampa si mi brother prácticamente para poder conseguir lo que es bueno próximamente dice para poder conseguir lo que son estos aspectos si por ejemplo tú vienes y te consigues este o este o los emotes prácticamente tienes que girar sí y sólo si la ruleta del día de mañana ya que si no consigues el aspecto en su esencia principal de nada te sirve obtener lo que es el aspecto no sé si me entiendes es como que consigas lo que es el aspecto de una mascota pero no tengas la mascota o sea de nada te va a servir hablamos lo que son las cajitas de una vez solamente para que ustedes vean qué es lo que nos da y en estos momentos abrimos la caja tokens de galaxia para ver qué es lo que nos da garenita free fire ok ok tokens 3 6 9 12 y 3 15 15 token más token hermano por lo menos me van a servir para evolucionar y también teníamos otra caja misteriosa que seguramente tú vienes a ver por acá el día de hoy sí mis amigos y su nombre es la caja sakura yo creo que la tenemos por acá déjame ver es que tengo un montón de cajas que no he abierto hay un montón de cajitas por acá en estos momentos veamos por acá esta es la caja sakura te puede dar cualquiera de estos premios que estás observando por acá en pantalla cualquiera 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 de los premios que están por acá tenemos lo que son los toquen de diamante rosa también para que lo tengas en cuenta 10 cajas de una vez para ver qué es lo que nos toca más toquen de hecho yo tengo lo que son muchos toquen ya de esos pero bueno ahí lo tenemos ya para finalizar lo que es nuestro vídeo te quiero comentar de que garena free fire estará regresando lo que es el doble de diamantes número uno veamos en la parte superior izquierda free fire latam si estuviéramos si tuviéramos un bono de diamantes cuánto porcentaje te gustaría obtener prácticamente muchos de nosotros los compañeros youtubers pues junto con su servidor prácticamente hemos concordado hemos llegado a la conclusión de que probablemente garena free fire esté trayendo lo que es ese doble de diamantes ese doble de diamantes que todos hemos estado esperando prácticamente de alguna manera garena nos está dando lo que es este mensaje a través de esta imagen y pues allá de nosotros como lo queramos tomar pero para mí que garena por acá nos está confirmando lo que es el doble diamante soma pero eso no está yo no lo encuentro solamente tienes que irte por allá al instagram y en las historias de free fire latam con su verificado con su cosito por ahí de chequecito prácticamente te está confirmando que estaría llegando el doble si te gustó el vídeo deja tu hermoso like nos vemos hasta la próxima y por favor comparte hasta la próxima bye te cuidas